Música Valle y disfrute de la danza y el movimiento este sábado 11 de mayo El espectáculo Origami se va a estar presentando en el Teatro Eugene O'Neill Veamos de que se trata Hola, mi nombre es Melania Fernández y soy la directora de Andamio Escuela Movimiento Los quiero invitar al espectáculo de danza Origami el próximo 11 de mayo en el Teatro Eugene O'Neill a las 7 de la noche Las entradas tienen un valor de 6.000 colones En este espectáculo participan los estudiantes del ensamble juvenil de Andamio Que son los estudiantes más comprometidos con la escuela y que forman parte de este track pre-profesional Van a ver coreografías de ballet, jazz, hip hop, tap, anti-gravity y contemporáneo Todas tratan sobre Origami Que básicamente es la idea de que cada uno de ellos puede doblarse y desdoblarse y convertirse en el personaje que ellos quieran También vamos a tener la participación de PULS Que ellos hacen todo el diseño escenográfico y vamos a tener unas sorpresas de Origami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!